Echaros un poquillo para atrás y estáis en línea con la pica. No, tenéis que estar cogidos de la mano y no podéis soltaros. Cogidos de la mano, no podéis soltaros, ¿de acuerdo? Y además de no poder soltaros, no puede haber nunca dos aros juntos. Dos aros no puede haber aquí. Puede haber un aro aquí y otro aquí. No vale soltar la mano. ¿Vale? Y no vale ayudarle al otro. Ayudarle al otro sin moviéndote, no soltando la mano para cogerlo. O sea, no podéis soltaros. ¿De acuerdo? Pues te lo acercamos. ¿Carolina, Peula? Te lo acercamos. ¿Vale? ¿Preparado? ¿Preparado? Puedes coger el aro, ¿eh? Como el otro. ¡Ya! Eso, venga, de uno en uno, venga, rápido. Más cerca para que tengamos movilidad. De uno en uno. Apercado, apertado. Apercado. Eso, eso, eso. De uno en uno. Tienes que mirar. Y si hay dos aros juntos, si hay dos aros juntos, todos los aros vuelven. Si hay dos aros juntos, todos los aros vuelven. ¡Vamos! 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 ¡Pero thingyera, everybody! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver qué equipo gana! ¡Vamos a ver qué equipo gana! ¡Vamos! 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 ¡Gana equipo rojo! ¡Gana equipo rojo! ¡Gana equipo rojo! ¡Gana equipo rojo! ¡Vale! ¡Perfecto! Esto es solamente una prueba. La verdadera va a ser la de vuelta. La verdadera va a ser la de vuelta. ¿Vale? Así es que... La pica, ponla un poco más al centro para que se vea más. Como un paso delante de ti. Eso. ¡Ahí! ¡Perfecto! De todas formas, lo que vamos a hacer es un punto... Dale un punto a este lado. ¡Perfecto! ¿Eran rojos estos? Aunque el lado esté cambiado, da igual. Lo ponemos ahí. Vale. Más fácil ahí. Aquí lo dejamos. Y aquí esto. Vale. ¿Preparados? ¿Preparados? Significa que esto va a valer doble para que tenga sentido. Entonces, aquí son dos puntos. Y ellos pueden ganar y dejaros tres a cero. O vosotros ganar y quedaros dos a uno. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vale, perfecto! ¡Venga, rápido! Ahora. Ahora, si os ponéis por pareja. Si os ponéis por pareja. Y cogéis. Por favor. poneros ya por pareja uno de la pareja uno de la pareja tiene que coger acercar el carrillo de hotel bien el marcador va a 3-0 bien perfecto, ya hemos acabado el juego de pasar por el aro